Interesantísimo todo lo que vemos en esta feria, definitivamente aquí detrás de mí están calificando en estos momentos al mejor maquillador en su escuela o en su categoría para que hagamos unas tomitas aquí ligeramente y veamos. Tenemos 2, 4, 6, 8, 10, 15 modelos arreglados por estudiantes de las escuelas de aquí de Puerto Rico. Aquí en este momento se encuentran los jurados que están decidiendo quién es el mejor maquillaje del día de hoy. Mañana también tendremos muchísimas categorías participando en este super evento.